hola qué tal los saluda cristóbal ramos bienvenidos a la expo mecánico automotriz internacional bien en esta ocasión a compartir compartiré con ustedes la charla de la instalación de una alarma y un gps en una motocicleta como bien ya sabemos los que nos dedicamos a esta área de vehículos de dos ruedas que ha incrementado su demanda incrementado en este caso que los clientes finales utilicen este medio de transporte más que pues este antes de esta situación que estamos viviendo pues este también ha incrementado pues la necesidad de colocar este una alarma un gps para poder conocer la ubicación de nuestro vehículo de dos ruedas y en esta ocasión pues hablaremos este algunas formas de instalación no quiere decir que es la una yo la única perdón yo quiero pensar que muchos de ustedes ya este instalan alarmas y este me da gusto me este felicidades por ello y si podemos este pues aquí no sé tal vez hacerlo de una forma más práctica una forma más precisa sería mucho excelente para cada uno de nosotros bien entonces comencemos esta ocasión a compartiremos cómo instalar una alarma en una motocicleta honda una xr a 190 2022 al igual que estas motos que ya tenemos este muchos en la calle una vitalia una dos mil este 22 y que es mucho más 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 sencillo y también pues algunos pequeños tips y unos pequeños puntos para poder este agilizar y poder ahorrar energía en la instalación de los gps bien comencemos hay muchos hay muchos tipos de alarmas una de las más conocidas es la que tenemos aquí al lado derecho y la que tenemos aquí al lado izquierdo esta vamos a decir que está en la parte más económica y esta es en la línea más premium esta de ese tipo de alarmas de la línea más premium pues tienen sensores autoajustables más sin embargo las económicas o las un poquito más accesibles como la del lado acá izquierdo pues ya su sensor viene predeterminado y sus funciones vienen un poquito más limitadas que esta que está acá esta pues sabemos que la viper y tiene mucho más funciones y pues pero es un poquito más caro al final del día la instalación es muy parecida no importa la marca no importa el modelo la instalación siempre se va a estandarizar en cuestión de alarmas tanto para motocicletas como para automóviles yo recuerdo aquellos años anteriores donde no había motos y no había alarmas para motocicletas estamos hablando del 2000 2001 2002 cuando había la necesidad de poner una alarma de automóvil a nuestras motos que es lo que tenemos que hacer prácticamente destruir las sirenas porque las sirenas de las de los automóviles este es un poquito más grande y tenemos que destruir prácticamente para que pudiéramos encontrar una opción donde esconder donde esconder la sirena en mi motocicleta también pues este las sirenas de hoy en día ya son mucho más compactas y algunas vienen pues con un color un poquito muy exagerado por ejemplo esta amarilla vienen rojas yo en particular lo que hago es que las pinto con spray aerosol color negro para tratar de simular un poquito o en este caso no simular sino que se pierda en la instalación y no sea visible o más que nada que indique que mi motocicleta es el punto que yo desconecte y la alarma se a menos deje de sonar bien entonces para poder instalar estas alarmas vamos a iniciar con la siguiente presentación donde podemos este explicar de una forma muy básica muy sencilla para ello vamos a apoyarnos de esta herramienta para la siguiente herramienta para poder este tener un poquito más de más de este formas de explicar bien vamos a ver lo primero que yo siempre voy a instalar o que yo voy a ubicar es la motocicleta y donde voy a colocar el módulo es lo primero bien una vez que ya encuentre el lugar donde colocarla que más adelante se lo voy a mostrar voy a empezar a asignar en los cables en diferentes como se llama direcciones encintar y usar cinta de tela para que sea un poquito más flexible y amigable para mí para poder este meter en la misma instalación ya de la motocicleta bien una vez que yo ya tenga esa parte empiezo con la conexión y lo primero que siempre se debe conectar sería la masa la tierra este el cable color negro este va a ser el primero que voy a colocar muchas de las ocasiones muchas de las ocasiones lo que es más práctico para muchos es poner una terminal de ojo y esa terminal de ojo lo que hace es poner un tornillo directamente al chasis pero en lo particular a mí yo no yo no prefiero no no me gusta no comparto mucho la idea de poner una terminal de ojillo al chasis cuando ya sabemos que ya tenemos la tierra vamos ya tenemos la masa en las instalaciones que normalmente en las motocicletas este de procedencia china son de color verde o muchas ocasiones bajo del tanque o la dirección ahí está la tierra principal para el chasis después este cable me lo llevo prácticamente aquí puedo ver que tengo este la batería en esta parte en el diagrama y esta batería pues el cable va al chasis y yo lo que es que me tomo en este caso el chasis nunca conecto el cable negativo a lo que es el el borde negativo de la batería porque sería una forma muy fácil de desactivarla me voy desconecto la batería y ya no 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 hago de no es mi este tampoco es la forma que yo utilizo trato de buscar este dónde está la tierra principal cercana a ella o en ese mismo lugar poner una terminal de ojillo un poquito más grande de un cuarto y colocarla en el mismo tornillo o unirla en el cable verde sería el primero que es este estamos hablando que es la tierra o en este caso el cable negro el segundo cable el segundo cable a conectar sería la corriente de batería vamos a empezar por ahí por las alimentaciones principales la batería o el cable rojo sería otro que es muy importante dónde voy a conectarlo nunca lo voy a conectar tampoco al positivo de la batería porque alguien que quiere desactivar va a buscar el positivo aquí de la batería y qué es lo que va a hacer pues va a buscar la forma de desconectar yo me voy normalmente al solenoide al solenoide de encendido donde está el este el motor de arranque ahí me llevo el cable y lo pongo a corriente de batería sale bien la corriente de ignición depende de la motocicleta si es una motocicleta con un cdi con un tsi pues lo llevo al cdi tampoco me voy a ir al interruptor de encendido que está hasta la bolsa la llave sino me voy a donde está el cdi bajo el asiento o a un costado está el cdi sabemos que hay una alimentación de 12 volts ahí la tomo esa es la corriente de ignición el encendido de arranque pues es obviamente el encendido de arranque ya me lo voy a llevar a lo que es este el estar el estar me lo voy a llevar al solenoide en este caso pues este al solenoide del motor de arranque obviamente aquí debo de tener este en cuenta que es una salida de corriente si es una y tal si es una motocicleta de procedencia china sé que con esta corriente va a ser más que suficiente llevármela al solenoide de arranque o al conocido como marranito bonito lo le dan muchos nombres y ya va a arrancar siempre cuando esté en neutral este mi motocicleta pero si es una asiática como una llamada una biwi yo que sé ya es un poquito más complicado porque necesitan dos señales una de tierra y una de corriente y hay que armar un diodo ahí bueno dos diodos para poder hacerlo sin ningún problema las direccionales las direccionales que están aquí obviamente pues voy a buscar un lugar estratégico donde voy a conectarlos no necesito tampoco llevarlo directamente a lo que es el flasher o a los al interruptor que está en el mando como se llama aquí en el mando izquierda en el mando izquierdo tampoco me lo voy a llevar al mando derecho yo que esté donde esté no me lo voy a llevar hasta ahí sí porque si está en el mando izquierdo aquí imagínense para poder llevarlo pues sería un poquito complicado llevar los cables hasta el mando este de que está el interruptor de las direccionales entonces lo que yo hago es mejor bajo el asiento ya que removí el asiento porque la mayoría se tiene que remover el asiento busco la forma de desencindar un poquito y encontrar los cables que van a que son correspondientes a la direccional izquierda y la direccional derecha y ahí lo conecto más adelante se lo voy a mostrar esto es simplemente para que prendan las luces y hagan su en este tipo de que pues la alarma está sonando el el cual en este caso el siguiente bueno los dos siguientes aquí es un poquito más diferente aquí voy a primero de saber o a determinar qué tipo de motocicleta tengo porque los siguientes cables que es el el gris y el rosa estos dos cables son encargados de bloquear el encendido normalmente lo que hacen es el puente o la simulación del killer cuando tiene killer hace la simulación que pone tierra al TSI para desactivar o apagar la motocicleta pero si es una inyección electrónica no voy a ocupar los dos solamente voy a ocupar uno por eso es muy importante a qué motocicleta vamos a conectar y muchas ocasiones si es una motocicleta de inyección electrónica pues va a ser necesario utilizar este relevador de cinco bornes ahorita vamos a ver cómo lo hace vamos a terminar con los cables en el siguiente está un cable colores de naranja y blanco pero aquí no tengo que conectar absolutamente nada es simplemente una conexión rápida que es para la sirena de la alarma así que nos vamos a olvidar eso no tiene este mucho de qué hablar vamos a hablar mejor en esta ocasión del relevador este es un relevador de cinco bornes este relevador de cinco bornes yo lo voy a ocupar cuando cuando voy a instalar la alarma a una motocicleta que tenga encendido ya por computadora que sea inyección electrónica se la puedo poner también a una con cdi pero no va a tener mucho caso instalar un relevador cuando en el cdi o el bloqueo de encendido ya viene predeterminado la alarma no es necesario es solamente necesario este relevador cuando es un sistema ya este un poquito más este mamá más preciso cómo es que lo vamos a conectar pues vamos a hacer un corte de encendido voy a aprovechar solamente un cable de preferencia yo lo uso como regla no no necesariamente tiene que ser siempre igual el que utilizo es el cable gris este cable gris es el que voy a ocupar para el corte este este cable gris que voy a ocupar para el corte de de encendido apoyándome con el relevador de qué forma bien veamos vamos a mover un poquito aquí el cable por ejemplo este cable viene de la siguiente forma bien vamos a explicar este relevador tiene cinco bordes como ya les comenté primero voy a lo que es alimentarlo de qué forma sabemos que la alarma en el cable café lleva su conexión de de encendido vamos llegan sus 12 volts cuando la llave se pone a inición es el mismo voltaje voy a aprovechar y llevarlo al 86 y el 85 lo vamos a mover de aquí el 85 lo vamos a quitar de aquí porque este este cómo se llama este cable 85 quedamos que iba a ir al al gris este es lo que va a enviar la señal de tierra a la bobina de encendido a la bobina perdón del elevador y corriente se va a activar obviamente esta tierra va a salir cuando la alarma se sea disparada y si hay corriente se va a activar el elevador los que ya sabemos cómo trabaja el elevador creo que si entendemos esa parte por el otro lado el elevador el elevador tiene el borne 30 y el borne 30 prácticamente nosotros sabemos que es la entrada el 87 es la salida pero cuando está activado no me interesa el 87 me interesa la 87 a porque porque cuando el elevador está desactivado lo que entra en el 30 sale por el 87 cuando la alarma está desactivada la motocicleta puede circular sin ningún problema porque porque no tiene tierra aquí en el 85 pero si tiene corriente en el 86 no pasa nada con solamente corriente no pasa absolutamente nada pero cuando la alarma se activa llega a la tierra se activa el elevador entonces es cuando realiza su función porque como ya comenté en el 30 entra la corriente o lo que yo haya asignado por el 87 a sale cuando está en este caso desactivada entonces eso me conviene por decirlo así un ejemplo rápido el cdi tiene corriente de ignición tiene sus 12 volts que es lo que voy a hacer cortar el cable y que la corriente ahora entre en el 30 y el cable que me sobró se vaya al cdi y de esta modo de esta forma puede funcionar veamos déjenle se los explico un poquito más a detalle veamos el interruptor del sentido es este aquí es donde está la llave obviamente este es una no tiene killer para que más o menos lo podamos ver a no sé si aquí está perdón este es el alquiler está acá el interruptor de encendido la llave donde metemos la llave donde giramos sale la corriente para el cdi que es lo que voy a hacer cortar este cable y entonces ahora la corriente que llegaba al cdi me la debo de llevar aquí al 30 esta como la alarma está desactivada puede pasar a través del relevador puede pasar sin ningún problema y como ya les comenté sale por el 87 a sin ningún problema sale por el 87 a sin ningún problema y del 87 a se va ahora de regreso a donde al cdi al cable que corte vamos a simular que esto está cortado entonces cuando yo pongo la llave en ignición la corriente que se va al cdi es desviada al borne 30 del relevador sale por el 87 a alimenta el cdi y arranca sin ningún problema voy a hacer un pequeño dibujito rápido de un relevador aquí para que más o menos veamos de lo que yo estoy hablando bien vamos a ver un dibujo más o menos rápido para que tengan para que tengan ustedes una idea más precisa así está aquí está el borne 30 aquí está el borne 87 aquí está el 87 a perdón se me movió un poquito ahí y este es el 87 87 a voy a borrar un poquito permíteme por alguna razón se puso un poco lento mi anotador y se ve un poco feo esta parte permíteme vamos a más que nada es para que se entienda mejor de cómo es que trabaja un relevador es muy fácil realmente entenderlo pero bueno uno que se dedica más a esto que todo el tiempo está pues es un poco más fácil pero para muchos se nos hace un poquito también complicado y esa parte pues la entendemos ahí está aquí tiene que estar vamos a ver si ya responde mi apuntador esta es la 87 a permíteme por alguna razón vamos a hacer la antigua bien aquí como ya comenté borne 87 a y en el 87 a este es el 87 a vamos a dejarlo así este es el 87 a y aquí en el 87 a vean está cerrado el 30 aquí está el borne 30 ese borne 30 es donde está está llegando prácticamente la alimentación este borne 30 aquí está el borne 30 y en este borne 30 entra la corriente en este borne 30 entra la corriente que está aquí en esta parte aquí vean ese borne 30 que está recibiendo lo que es la corriente va a pasar va a salir por el 87 a porque está está cerrado y este 87 a se lo está llevando al CDI entonces en cualquier momento que yo ponga en funcionamiento mi motocicleta va a trabajar sin ningún problema ¿por qué? porque obviamente la corriente está pasando por donde debe de pasar no se está viendo afectada o no se está viendo interrumpida no como no se está viendo interrumpida esa es una forma de que pues está trabajando ahora entre el borne 85 y el 86 existe una pequeña bobina aquí existe una pequeña bobina de alambre de cobre aquí entre este borne 85 y el borne 30 cuando se energiza forma un campo magnético lo cual jala el platino abriendo este circuito y cortando la corriente por eso como yo les comentaba si aquí está la bobina del 86 y el 85 al tener corriente y la alarma está activada en vía tierra forma un campo magnético ese campo magnético lo que va a hacer es jalar al platino al jalar el platino lo que pasa o lo que sucedería es que abre este circuito lo desactiva para que ahora la corriente que está entrando en el 30 se vaya por la 87 pero aquí en la esta 87 o sea si en el 87A pues prácticamente no me funciona no trabaja para nada aquí la tenemos clausurada pero la motocicleta ya no va a arrancar es una forma de como yo voy a implementar el relevador ahora puedo cortar esta corriente si puedo cortar también este la bomba de combustible puedo cortar lo que yo crea conveniente incluso el sensor de vuelco pero el sensor de vuelco no lo recomiendo porque eso me prendería este como se llama la luz de aviso de check de un fallo de encendido cada que se activa la alarma por eso es mejor una alimentación principal y en las alimentaciones principales de inición o este 12 volts no me prendería el check y si es que me prende al ponerlo de regreso se apaga nuevamente entonces esta forma es la que vamos a implementar en la siguiente motocicleta como ya comenté con esto puedo yo cortar o desactivar la eco puedo desactivar al inyector puedo desactivar la bomba de combustible lo que yo crea conveniente para ello pues estoy ocupando este relevador cual el borne el borne 87A y el borne 30 que serían pues los más este más correctos de utilizar ¿por qué? porque pues son los que están en un circuito cerrado que lo que entra que lo que entra en el 30 va a salir lo que entra por este 30 va a salir por el 87 sin ningún problema y cuando la alarma está desactivada a mí cuando la alarma está activada lo que está entrando en el 30 sale por el 87 y lo cual no vamos a ocupar bien entonces vamos a continuar con la instalación en la motocicleta esta ocasión vamos a apoyarnos en una motocicleta Honda una XR190 una aquí está más no es 2020 es 2022 y vamos a trabajar con ella a la ubicación de los componentes pues aquí está indicado en su manual vamos a tomar como referencia el sistema de arranque porque ahí es donde están las terminales de alimentación de corriente de batería para poder iniciar con la instalación y como les comenté hace rato lo primero que yo debo de más que nada ubicar es lugar donde voy a colocar mi módulo de encendido el módulo de encendido miren lo voy a colocar en esta parte no bajo el asiento algunas motocicletas que los asientos tienen llave pues en cierta forma es seguro que lo pongamos bajo el asiento pero no es tan seguro en particular esta motocicleta no tiene llave para poder levantar el asiento tiene unas tuercas unos tornillos y si alguien quita los tornillos puede desactivarla puede desconectarla encontrar el módulo rápidamente así que lo que nosotros hicimos fue remover el tanque de combustible y ponerlo exactamente aquí donde está el tornillo lateral adelante ahí está el módulo de encendido no lo pusimos arriba del filtro porque cuando lo hacen servicio van a removerla van a estropear van a manipular la alarma y pues tal vez no la estropean intencionalmente sino la manipulación con el tiempo va a fallar para evitar ese detalle lo colocamos abajo del asiento ya está colocado y entonces lo que vamos a tomar nosotros es este ventaja de la instalación y correr sobre la instalación alguien ya hizo una instalación de unos focos aquí dejó estos cables expuestos nunca hay que dejar cables expuestos de un color conocida en la instalación siempre hay que cubrirlas como yo les comenté utilizo cinta de tela porque es un poquito más flexible para la instalación y los cables tienen mejor cuidado no se estropea así que vamos a ver su conexión lo primero como ya les comenté vamos a tomar ventaja del sistema de arranque porque voy a tomar ventaja del sistema de arranque porque aquí hay muchos cables que yo puedo ocupar por ejemplo ya les comenté lo primero que coloco es la tierra aquí esta ocasión la puse vean aquí está bajo el asiento bajo el asiento ustedes pueden ver que está como yo removí el asiento está un tornillo aquí coloqué un terminal de ojillo y aquí coloqué la tierra esta esta tierra no está directamente vamos aquí al este a la terminal negativa no sino va al chasis en una parte en un tornillo donde está sujetado aquí está en esta parte vean aquí está donde estoy este colocando la tierra y como nosotros ya sabemos pues este obviamente la tierra siempre viene casi en color este color verde los cables ahí está bien lo que es la corriente de batería tampoco la voy a colocar la corriente de batería directamente al positivo porque no la conecto directamente al positivo porque si alguien encuentra la batería desconecta y pues este la alarma y va a ser más sencillo no yo por el bueno yo siempre lo que hago es busco el relevador bueno el como se llama el solenoide aquí a lo que le llaman mucho es el marranito lo lo busco acá yo sé que hay una corriente de batería este positivo viene y se va a este tornillo que está al lado de la batería exactamente aquí pues aquí en esa pusina terminal de ojo también este grandecita de un cuarto si no me equivoco para poder atornillar porque tuve que quitar la tuerca que está sujetando a la a la conexión que es a esta conexión que está aquí y ahí entonces me llevé la corriente de batería la corriente de batería me la llevé al borne positivo del solenoide de arranque aquí en este punto ahí está bien lo siguiente que yo puedo conectar aquí sería el sistema de de arranque porque recuerden que esas alarmas también me dan esa ventaja que yo si oprimo un botón el del rayito que está en la parte de abajo lo oprimo dos veces la motocicleta se pone encendido siempre y cuando sea una inyección electrónica una carburada voy a tener un poquito de problemas para hacer eso y el cable café es para ello el cable café para ello ah no perdón el cable azul me lo llevo aquí mismo aquí vean aquí está el este es el solenoide que les digo aquí es donde puse la alimentación de batería que está aquí aquí puse la alimentación de batería pero ahí mismo en este conector en este arnés está el de arranque aquí está el de arranque vean aquí está el de arranque entonces el de arranque que es el cable café me lo llevo a exactamente ese cable que es amarillo con rojo aquí está miren este es amarillo con rojo y me llevo el cable azul a ese cable amarillo con rojo cubierto obviamente para que no se vea tan obvio cuando yo oprime ese botón de alarma me va a enviar una señal de corriente y por el otro lado que es lo que tenemos tierra obviamente esta motocicleta no va a arrancar si tiene velocidad tiene que estar tiene que estar en neutral para que esa tierra pueda pasar salir pasar por el catodo del diodo recuerden que los diodos tienen el catodo y ese catodo permite el paso de tierra esta tierra se va al relevador obviamente si estuviese en velocidad tengo que oprimir el embrague para que yo pueda arrancarlo pero si lo voy a arrancar a control remoto no necesito así que debe estar en neutral para que se vaya esta tierra y ya con corriente aquí cuando yo oprimo ese botón y la tierra aquí pues obviamente formo el campo magnético para poder cerrar el circuito de estos dos este bornes que van a pasar acá para que la corriente se vaya al motor de arranque y el motor de arranque con su corriente y por el otro extremo tiene su tierra pues va a activar y va a poner en encendido en arranque la motocicleta aquí estoy tomando ventaja de tres cables en esa motocicleta XR 190 inyección electrónica 2022 bien que otro cable puedo colocar acá por ejemplo el de encendido no porque el interruptor está el interruptor de encendido está vamos a ver hasta acá pero yo no me voy a llevar ese cable hasta el interruptor de encendido sería utilizar demasiado cable y mucho trabajo para mí voy a buscar un punto más cercano donde esté para que yo lo pueda conectar por ahora tenemos conectados tres cables vamos a seguir con la siguiente diapositiva y vamos a remarcar los que ya están conectados quien está conectado el cable de tierra ya está el cable de batería también está cuál está el cable del arranque del pulso de corriente también ya está vamos a ver que en esta instalación en este en este esquema de cuál podemos tomar ventaja este es el sistema de vamos de encendido de inyección electrónica de donde está la computadora la computadora está a un costado de la batería está acá yo no recomiendo que te vayas a la batería al arnés de la computadora abre los cables y tomes la ignición o cortes la ignición ahí es un poquito como que antiestético entonces vas a buscar puntos estratégicos donde tú puedes tomar las líneas por ejemplo la alarma está aquí donde ya se las mostré abajo de la del tanque de combustible y aquí del lado derecho está el inyector que el inyector es este y yo estoy viendo que el inyector es la misma corriente de ignición que es para la computadora que esta corriente de ignición la voy a encontrar aquí pero también la puedo encontrar al inyector y que viene del interruptor de encendido donde está la llave entonces yo estoy muy cerca si la alarma está en este punto vamos a ver si la alarma está en este punto y el inyector está en este punto prácticamente estoy cerca ahí es donde voy a tomar esta ventaja de esa corriente de ignición y también tomo ventaja para poder hacer el corte ya les voy a este a explicar cómo es que hice las dos cosas a la vez primero voy a conectarlo me llevo la corriente de ignición que es este a lo que es el positivo de la computadora pero a la altura del inyector ahí está puede ser obviamente antes puede ser después donde ustedes creen conveniente no hay un punto donde sea fácil de manipular los cables sin estropearlos demasiado puede ser ahí y ya ya estoy alimentando de ignición ahora aquí aprovecho para hacer el corte como ya comenté para ello vamos a dibujar tengo un poquito de problemas con el apuntador pero vamos a dibujar un relevador que utilice este relevador este vamos a tomar menos paciencia para dibujarlo debido a este apuntador vamos a ver este relevador recuerden es de 5 bornes el que no se ocupa es este el 87 y el 87 si se ocupa el 30 ya se ocupa ya no lo estoy asignando números porque nosotros por el dibujo simplemente ya lo podemos como se llama este saber cuál es y para qué es ahí están las bobinas entonces si este es el corte que fue lo que hice este cable vale prácticamente aquí cortarlo aquí prácticamente cortarlo aquí prácticamente cortar este cable y lo corté entonces si ya corté el cable subió dos extremos la corriente de inición no la corté la corriente de inición sigue llegando a la alarma lo que ya no llega es la corriente al inyector y tampoco a la computadora así que ya no va a arrancar entonces tomemos ventaja de este relevador como ya mencioné hagámoslo entonces veamos para ello vamos a utilizar el cable rojo la corriente esta donde corté el cable que está también la corriente pues aquí hago una pequeña unión aquí hago una pequeña unión el cable me lo llevo a puede ser al 30 puede ser al 87 no importa ustedes van a decidir dónde yo por cuestión de dibujo me lo voy a llevar al 87 pero también puede venir aquí en el 30 sin problema yo lo voy a poner aquí ¿por qué? porque sé cómo funciona un relevador y puedo manipular esas partes del relevador ahora ya entra la corriente recuerden que el 87A está unido con el 30 lo que entre por un extremo sale por el otro extremo si entra por acá por el 30 sale por el 87A si entra por el 87A sale por el 30 sin ningún problema yo necesito alimentar al inyector para que arranque y a la computadora pues entonces este borne 30 me lo llevo al otro extremo del cable que corté a este y automáticamente estoy enviando permite vamos a cambiar un poquito para que se vea más este cable automáticamente estoy alimentando a los componentes que en un momento desactive al cable que corté y la corriente ahora pasa a través del relevador se va se va llega a este punto alimenta al inyector y alimenta la computadora sin ningún problema ahí mi motocicleta está trabajando normal por otro lado la alarma pues va a ser su cierta función que es en este caso de desactivar aquí recordemos que está el 30 este 30 este borne 30 es la entrada de corriente recuerden eso y si aquí está el 30 aquí abajo está el 86 que es lo que voy a hacer simplemente voy a hacer un pequeño puente para que yo pueda alimentar de esa misma corriente que está llegando pero sería por el otro extremo esta misma corriente voy a hacer un puente y la llevo al 85 también al 86 no pasa nada es lo mismo aquí está la corriente si se llegara a activar por alguna situación la alarma que me llegan a quitar la motocicleta en el semáforo y yo activo la alarma al activar la alarma la alarma lo que va a hacer es que va a enviar un pulso de tierra a mi no pulso perdón una señal de tierra por el cable gris y se lo va a enviar al 85 como el 86 tiene corriente llega aquí al 85 tierra tierra y corriente forma un campo magnético el platino es jalado para que ahora se pegue con este que va acá por lo cual el circuito aquí se abre ahora ya no va a la corriente que estaba entrando la corriente que estaba entrando pues el 87 ya no va a haber corriente porque ahora está haciendo contacto el 30 con el 87 y como aquí el 87 no hay nada pues obviamente la motocicleta se va a apagar porque es una buena forma me bajan en el semáforo me quitan mi moto activo la alarma y al activar la alarma en ese momento que es lo que sucede pues se energiza el relevador y abre el circuito cuando ya llego a la motocicleta ¿qué es lo que voy a hacer? pues voy a desactivar la alarma al desactivar la alarma dejaré el pulso de tierra por lo cual también es quitado este campo magnético y por consecuencia el platino regresa al extremo donde estaba que sería aquí y entonces ahora la corriente que viene puede pasar a través del relevador y sigue funcionando es una forma muy fácil para ello yo los invito que pues empiecen a adoptar la función de un relevador a conocerlo como está y ustedes van a hacer magia con ellos van a aplicar en cualquier componente en cualquier parte desactivar corrientes desactivar tierras e incluso ¿por qué no? hasta colocar una bomba de humo doméstica que esta misma corriente yo la lleve a una resistencia con un condensador de baquelita para que cuando se active que se queme un pequeño cable calibre 22 con mucho plástico y saque humo simulando que la motocicleta se apagó no porque tiene alarma sino porque se está quemando y son cosas que ustedes pueden manejar pero pues obviamente para eso yo sé que muchos de ustedes lo hacen y los que no pues los invito a que vayan desarrollando esa parte bien y ya pues prácticamente estamos conectando todo vamos a continuar entonces en la siguiente presentación aquí vamos a marcar lo que ya conectamos cable negro cable rojo corriente de batería ya conectamos la ignición también ya conectamos el encendido también ya conectamos el cable gris que es para el encendido el bloqueo el cable verde el cable rosa pues no lo ocupamos solamente me faltan dos cables y este y los otros dos de acá abajo del conector los de acá abajo ustedes saben y recuerden que tal vez les comenté que son para la alarma yo para mí perdón para la sirena miren yo les comenté en principio aquí está la pueden ver la sirena la coloqué abajo de del tanque cuando yo ponga el tanque ya no la voy a poder ver está acá y también la pinté de color negro para que no se vea y se vea un poquito así como que perdida en los instrumentos de la motocicleta los cuales pues van conectados como se llama a estos dos cables este y este viene con su arnés estos dos y el arnés todo lo pinté lo llevo acá y sencillo porque el módulo está aquí atrás y aquí faltan dos cables que son las direccionales direccional izquierda direccional derecha no importa cuál aquí realmente no aplica entonces yo no me voy al interruptor de direccionales que está aquí en el mando izquierdo sin ningún problema lo que yo hice fue a donde está la batería donde está la eco arriba abajo del asiento abrir ligeramente ligeramente los cables el arnés la cinta y buscar el cable azul con el este naranja y este es azul con naranja a mi azul claro con naranja llevarme los cables amarillos y conectar uno en cada extremo le puse cinta lo aislé nuevamente lo cubrí y así de sencillo se pone una alarma en una motocicleta en este caso una full inyección pero es lo mismo en cualquier motocicleta que puede ser BM una HD porque no una Yamaha una Suzuki cualquier tipo de motocicleta se puede colocar una alarma siempre y cuando pues yo conozco la función y la conexión de un relevador para que yo pueda manipular la señal que tenga más cerca bueno vamos a ver cómo quedó entonces bien al final del día así quedó veamos se activa se desactiva arranca como oprimiendo el botón dos veces se apaga con el de desactivar listo así es como quedó ahí está activada ahí se me le intentan robar abre la llave se va a disparar va a ser el ruido listo así de sencillo es como quedó al final del día en esta motocicleta y aquí es más o menos como quedó la instalación como verán todo está escondido aquí está la alarma aquí está la sirena aquí está la computadora pero no la toqué aquí está la parte del inyector aquí está las direccionales esto ya estaba alguien le colocó las direccionales también unos faros unos trozos y se ve muy estética se tiene que buscar la forma de que no se vea que pues nosotros manipulamos mucho la instalación se tiene que ver lo más oculto que pueda todo y pues si alguien le da servicio le da mantenimiento incluso ni siquiera ellos saben que esta es la alarma porque no tienen acceso a ella a menos que quiten el tanque de combustible pero normalmente no hay necesidad de quitarlo en un servicio aquí están las direccionales ahí estamos manipulándola que es muy práctico y muy sencillo e incluso algunos componentes como el arnés si no le quiero poner como se llama si no le quiero colocar cinta de tela lo que hago es pintarlos para que también el arnés se vea un poquito disfrazado y se vea parte de la instalación original aquí está la sirena oculta aquí está el cable de tierra que les comenté bien vamos entonces a continuar ahora pues vamos a platicar que cómo es que se conecta pero en una motocicleta que no sea inyección electrónica puede ser una china esta ocasión usamos una vitalia 2022 también donde colocamos una alarma aquí si vamos a ocupar los dos cables porque lo que estamos haciendo es colocar tierra sabemos que el interruptor de encendido de esas motocicletas lo que hacen es poner corriente enviar la señal de corriente para iluminar lo que es el tablero el dash pero también liberan una tierra que se va al CDI y esta se puede poner en funcionamiento y lo que hace la alarma es que esta tierra que se libera llevar la tierra para aterrizar el CDI y que no arranque vamos a ver cómo es que lo hicimos para que bueno en algunas como la vitalia algunas como la la vento el arnés ya viene solamente para empatar la alarma en la vento tengo que hacer modificaciones de cables déjense los voy a mostrar en la vento yo tengo que hacer modificaciones aquí está el arnés este es el arnés que ya trae originadamente para colocar una alarma en la vento tengo que hacer modificaciones yo no yo no puedo llegar y empatar o conectarme alarma para que pueda funcionar a mi perdón en la vento no puedo hacer eso porque se queman porque las posiciones de los cables vienen en un orden que no es para una alarma universal tal vez una alarma de una marca original pero lo que es la vitalia esta motocicleta que tenemos hoy en día mucho allá en la calle su conexión de la alarma es la misma que utilizamos en la Honda y pues este es el módulo lo que yo hice es que lo llevé y lo puse aquí abajo del interruptor de encendido obviamente aquí está simplemente para la foto aquí está el arnés en este arnés tengo lo que es la tierra corriente de batería corriente de ignición el cable para el arranque las direccionales el bloqueo de encendido obviamente no viene así desconectado porque si arrancaría pero no apagaría entonces porque ese cable es lo que hace lo que deriva tierra que hice le quité el contraplug que trae y pues lo desechamos ya no lo ocupamos y la vitalia afortunadamente viene especialmente para una alarma universal la alarma universal que es esta se puede conectar al sistema de una forma muy este vamos muy práctica muy fácil porque solamente es unir y ya no tengo que hacer más más que unir y ya eso es muy bueno porque pues me ahorra tiempo me ahorra este pues este cables no cambio la estética de la instalación solamente busco la ocasión donde colocar el módulo y para esto las alarmas normalmente tienen un doble side tape un tape doble que le pongo la alarma limpio una superficie ya sea con gasolina blanca o con algún algo que remueve la suciedad el polvo la grasa la coloco ahí si quiero reforzar pongo un poquito de silicón caliente y la pego y la sirena pues la voy a colocar pegado ya sea camuflajeada también voy a pintar la sirena para que se vea negra y la ponemos en esta parte oculta aquí está el claxon original de la motocicleta pero yo no requiero claxon original no en lo absoluto pero al menos este claxon es negro por lo cual la sirena también la coloco negra aquí lo más complicado a veces es desarmar la parte de este para poder llegar a las motocicletas para la mayoría de este tipo de motocicletas si quitamos los tornillos que están por la parte de acá enfrente y unos por acá se remueve este en particular esta no esta tengo que mover primero los laterales y una vez que ya muevan los laterales entonces ya puedo como se llama quitar esta parte y pues así es fácil y sencillo no es tan complicado no es nada difícil es muy práctico porque estoy utilizando la conexión original que es esta se la estoy conectando aquí a la alarma la sirena está por acá y listo ya trabaja la alarma déjenles muestro cómo bien y aquí vamos a ver cómo es que funciona esta alarma en la vitalia una moto pues ya muy este usado hoy en día en nuestro mercado ahí está activada desactivada arranca también con el control remoto es algo muy práctico ya cuando hace frío pues para que esté caliente desactivo si es que alguien me la quita en el camino por eso no es conveniente tener el control remoto con las llaves si no debes tener el control remoto por separado activa desactiva si tú vas y le pegan a tu moto te da un golpe suave es de impacto no de movimiento recuerden pues se va a disparar y también esta la puedes activar o sea todas las funciones de una alarma la que bueno no la que en este caso se protege se desprotege y arranca así es como quedó al final del día esta este la instalación de esta alarma y aquí tengo algunas otras que déjenme se las compro esta es una Nmax igual las mismas funciones la instalación muy parecida activa desactiva arranca arranca siempre cuando su parador está en el centro si su parador lateral está activado no arranca pero si se puede bueno se puede sustituir su funcionamiento se deja obviamente pero se colocan algunos componentes ahí para que pueda arrancar eso no hay problema pero pues dejamos así la función solamente que quede su caballete y solamente así puede arrancar y pues hubo un poquito también de complicación de desarmarlas cuando nos llegó la primera vez ya tiene como un año esta cuando mero salió llegó este el modelo y fue un poquito complicado ahí desarmarlo pero al final del día muy muy interesante colocar la alarma en este tipo de motocicletas y como les comento pues las alarmas se las podemos colocar a cualquier tipo de motocicletas ya una cilindrada más alta por ejemplo la hemos colocado en las 750 las Suzuki's por ejemplo ese tipo de alarmas de Suzuki's en algunas Hondas requieren un voltaje diferente para que pueda arrancar porque en el interruptor de encendido tienen una resistencia de 100 ohms aproximadamente que ayuda a derivar su voltaje y indique al conductor permíteme tengo punto de acabarse mi batería pero ya ya salvamos esa parte bien y como les comento en las Suzuki's hay que poner un diodo a veces o una resistencia para indicarle que estoy arrancando la motocicleta con la llave porque si no lo arrancas con la llave no arranca porque la SM debe tener un voltaje de 12 volts que se activa el sistema de alimentación pero la parte del antiasalto o la anti-tev debe ser un voltaje aproximadamente como de 9 eso le indica que la llave es la correcta porque hay una resistencia como ya comento que deriva a ese voltaje para que pueda liberar el arranque pero también se le puede colocar sin ningún problema ya lo hemos hecho y ya para terminar el GPS el GPS hay dos GPS bueno el más comercial es para los automóviles este GPS no es conveniente utilizarlo para las motocicletas porque el de este es de automóvil y consume aproximadamente 35 miliamperes estando desactivada la motocicleta y si mi motocicleta la uso cada fin de semana créanme cada que la voy a utilizar va a ser un dolor de cabeza porque la batería va a estar descargada a menos que hablen con su distribuidor para que desactive la función de monitor cuando la alarma cuando la motocicleta está apagada cuando la motocicleta está apagada desactivamos esa función de monitorear su ubicación y ya no hay consumo de 35 miliamperes pero para ello pues obviamente ya encontramos bueno ya en el mercado salió una un GPS mucho más pequeño esta es la conexión para automóviles y la conexión para motocicletas es más pequeño y el módulo es mucho más pequeño que el de autos el de autos es este está grande claro que no tan grande si este celular está mucho más grande es la mitad del celular imagínense la de la motocicleta y este control remoto perdón es de este más o menos el tamaño de cómo se llama de un GPS de autos el de las motocicletas va a ser mucho más pequeño va a ser la mitad y va a ser muy fácil de poder cómo se llama aislarlo y viene más sellado en las motocicletas no viene micrófono pero en los automóviles si viene un micrófono yo puedo hacer una llamada y puedo escuchar lo que van diciendo en el automóvil puedo a través de mi celular con la aplicación de tracker o la que ustedes tengan puedo este enviar un mensaje a este a mi GPS ¿por qué un mensaje? porque obviamente estos GPS yo tengo que ponerle un chip pero bueno los que nosotros instalamos este tipo de GPS ya les damos un chip con un número asignado con este un crédito de 50 o 100 pesos el cual ustedes tienen que hacer una recarga cada mes y no creo que no es muy caro los 50 pesos o si ustedes quieren estar monitoreando a cada rato 100 pesos pero con 50 es más que suficiente para que tengan vigente el número de teléfono y cuando ustedes quieran bloquear su motocicleta simplemente envíen un mensaje si no tienen la aplicación y ese mensaje va a desactivar y va a apagar la motocicleta otro mensaje para un resumen para reiniciar y va a funcionar si ustedes no quieren estar enviando mensajes pues bajan la aplicación y directamente en la aplicación ustedes van a apuchar un botón y lo que hacen es desactivan la motocicleta o la activan es muy fácil si fuese en automóvil pues en automóvil ya este ya pueden hacerle una llamada y escuchar lo que van hablando adentro pueden hacer cortes pueden monitorear o sea hay muchas formas de poder conectar ese GPS yo tomo ventaja cuando pongo las alarmas y la instalación de este GPS se lo pongo encima de la alarma porque este GPS no lleva más que corriente de batería tierra corriente de inición y lo que es la salida de la tierra para el relevador para el corte nada más corriente de batería tierra la ignición que detecte que la llave está puesta y el cable que saca la tierra nada más para un relevador y ya sencillo es muy práctico instalar este tipo de GPS pero pues más adelante lo vamos a ver más a detalle y podemos ver este cómo se llama la charla más completa de la utilización de este GPS bueno este yo este por mi parte eso es todo me pongo a sus órdenes caballeros mi nombre recuerden Cristóbal Ramos esta es mi tarjeta de presentación yo estoy ubicado en el estado de Oaxaca ahora aquí estamos en este caso distribuyendo herramientas tenemos herramientas para motocicletas como lo que es Motodiak el escáner somos distribuidores directos tenemos también toda la línea de diagnóstico de escáner para automóviles y motocicletas herramientas manuales herramientas de precisión todo lo que se requiera para motocicletas para autos en cuestión de herramienta manual neumática este diagnóstico eléctrico lo que a ustedes se les ofrezca aquí lo tenemos y también tenemos el servicio de instalación de alarmas y gps y también estamos trabajando ya en lo que es el mantenimiento a las motocicletas eléctricas y bicicletas eléctricas cualquier cosa por favor aquí está la oficina aquí está un whatsapp o mi celular directo me pueden ubicar la dirección aquí en la ciudad de Oaxaca se despide de ustedes Cristóbal Ramos un placer y un gusto como siempre y estamos en contacto en una conferencia más adelante gracias y excelente tarde hasta luego gracias gracias